Y estamos aquí. Ya pasamos todo eso. De hecho, somos los últimos carros y ya llegó la hora. ¡Oh, por Dios! ¡No, no me hagas eso! ¿Por qué lo puso de costado? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, gracias! Buenos días, reportándome. Amanecí con alergia, pero eso no tenía nada que ver con la vacuna. Dolor de brazos sí tengo, pero no como cuando me pusieron la Johnson. Y tampoco tuve malestar. Igual yo tomé un paracetamol ayer, pero lo único es el dolor de cabeza, nada más. Pero no es, ah, Sosí, que ya me voy a morir. Es un dolor de cabeza que está ahí, peregne. Voy a desayunar, voy a tomar otra paracetamol por si acaso. Después, nada más, todo bien. Solamente me estoy apurando porque, pucha, sacar cita con Pilar, que es la que corta el... Ay, miren cómo están jugando, qué rico, cuida. Mientras las chicas desayunan, yo voy a tomar mi cola. Les decía que como estaban con el tema de la Navidad y demás, no, no tuve... Dependiendo. Una compra le voy a producir, la voy a entrar al sorteo, que ya saben, lo vamos a realizar. Bueno, y quería traer a Maia también porque ya saben que ella también tiene su corte así, chiquito. Pero hoy día pasa su evaluación para ver en qué nivel está de matemática y puede empezar con sus clases de matemática. La evaluación en la mañana. Los niños que llegaron, de las que compré, están hermosas, hermosas. Las metimos una lavada hoy día. Vitamina C. Y... Ahí está. Cocodino, ahí está. Girafa. Cocodino, ahí está. Girafa, está acá. Girafa. Vitamina C. Estás hermosa. ¿Qué es el clavos? Hermosa. ¡Qué bella! Bueno, todo claramente, miren. Sacaron esas pichitas para usar la comidita. Reportando, reportando vacuna. No tengo dolor. El dolor del brazo sí igual, pero sí me siento más cansada. Sí me siento más, como, cansada. Como si me fuese, como si me fuese a enfermar. Como si me fuese a enfermar. Como que... Sí, como si me fuese a resfriar. Algo así. Este... Esto es mi... Mi pegamoco, mi pegamoco. Que todo el día está ahí. Metro para si estamos. Y ahora voy a ir a abrir. ¿Mis? ¿Cómo vas? ¿Mis qué? ¿Mis qué? ¿Mis regalos? Porque tengo unos regalos por abrir. ¡Buenazos! Desde Navidad y no los he habido. Recosté un ratito en la cama. Y estoy oficialmente como resfriada. Tuve que echarme un rato, una media... O sea, no se va. O sea, es como que tomo la pastilla y me baja, pero luego me regresa. Más que todo estoy como... Como resfriada. Y es frío. Tengo el cuerpo así como agotado. Pero bueno, igual tengo muchas actividades que hacer. Hoy día sí que solamente... Abrí mis regalitos al fin. Único que las manoplas que yo... No necesitas usar el horno. Solamente lo usas así. Esta es mi olla, la que yo ya tenía. Y esta es como un implemento adicional. Y acá... Y lo haces en tu olla. Es el... Lo que les quiero enseñar. Que está buenísima. Para comer... No me la sabía. La vaporera. Si tienes, por ejemplo, yo tengo mi sartén de zen. Que está acá. Encima. Tú... Ah, no, espera. Esperen, esperen. Esto... ¡Tarán! Y miren cómo queda por dentro.